En Endicom, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Costay, por primera vez como encargada de la cartera, socializó el Plan TIC para los próximos cuatro años, en el que se destaca el desarrollo digital, el empoderamiento de la tecnología, la inclusión social y la transformación digital. Un futuro digital para todos, porque el futuro digital tiene que ser de todos. Tenemos cuatro ejes, un entorno TIC para el desarrollo digital, es decir, generemos las condiciones para que este sector se vuelva a dinamizar. Una vez dinamizado, queremos ciudadanos y hogares que estén empoderados del entorno, que estén usando esto que estamos creando para elevar su nivel de vida, para generar nuevos trabajos, nuevas oportunidades y porque nadie se puede quedar atrás. Un entorno TIC para el desarrollo digital. Tenemos que aumentar la eficiencia institucional. Tenemos que hacer que las inversiones estén focalizadas realmente en la conectividad. El segundo eje es ciudadanos y hogares empoderados, porque no es suficiente conectar, sino que tenemos que usar la tecnología para cambiar la forma de vida, para elevar las condiciones de vida, haciendo todo un programa de servicios digitales con enfoque social. No es únicamente conectar, sino asegurarnos que quienes estén conectados estén usando la tecnología de una manera que incrementa su nivel de vida. El presidente ha dicho, todos los nuevos trámites nacen digitales. Este tercer eje a mí me parece el más importante. Es el eje de inclusión social. Es el eje que nos asegura que nadie se quede atrás. Lo vamos a hacer de varias maneras. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande por el despliegue de última milla. Vamos a conectar a los que no están conectados. Vamos a tener un programa de conectividad social, pero un programa de conectividad social sostenible. Tenemos unas condiciones de inversión que claramente podemos mejorar. Tenemos una infraestructura nacional que tiene un despliegue importante, pero que falta una inversión y un esfuerzo muy grande y muy dirigido en última milla. Tenemos un déficit en la oferta de bienes y servicios digitales. Tenemos unos niveles de apropiación que podemos mejorar inmensamente. Vamos a mantener las políticas de acceso a la tecnología para la población en condiciones de discapacidad. Me han hecho la pregunta muchas veces. Lo quiero decir aquí. Y inequívocamente, esta política se mantiene. Y finalmente, la transformación digital en los sectores y en los territorios. Ahí, para el sector privado, vamos a hacer un gran esfuerzo de eliminación de barreras para la adopción de tecnologías. Vamos a eliminar barreras que impiden el desarrollo de negocios digitales y, muy por el contrario, generar unas condiciones para que estos se renuevan, se promuevan, para que hayan muchos más. Vamos a reglamentar las APP. Muy importante. Porque, vuelvo y digo, esto es un matrimonio. Nos toca a los dos. Y en la parte de la administración pública, abrimos un proceso de consulta para los manuales en cuatro áreas que son fundamentales, de gobierno digital, interoperabilidad, carpeta ciudadana y autenticación electrónica. Básicos, fundamentales. La cuarta revolución industrial. 5G. Inteligencia artificial. La nube. ¿Cómo está moviéndose de rápido todo esto? Son cosas que pueden cambiar drásticamente la condición de vida de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar en una condición para permitir que todos podamos acceder a los beneficios de todas estas nuevas tecnologías. Por eso es que hoy los invito a ser parte del futuro digital, porque el futuro digital tiene que ser de todos. Este gobierno va a ser un esfuerzo muy grande, liderado desde presidencia, para lograr la transformación digital del Estado. Muchas gracias. 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 Gracias.